Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es el amor, el despertar Abrir los ojos y soñar Que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón Y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con bondad Poder llorar y suspirar Todas esas cosas que nos pasan sin sentir Eso es de la vida, el despertar Querer bailar, querer cantar Querer la vida y sonreír Tener un cielo de ilusión Y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad Sin el ayer ni el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es el amor, el despertar 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 El despertar